En la lección 1 veremos la definición y propiedades del operador suma. Dicho operador, que se denota por la letra griega sigma, que es la equivalente a la S mayúscula en el alfabeto latino, es un operador que permite expresar de forma abreviada sumas finitas o no en las que los sumandos tienen la misma estructura. Ahora, si por ejemplo tuviésemos 10 valores, x1, x2, x3 hasta x10, y quisiéramos sumarlos, es decir, obtener x1 más x2 puntos suspensivos hasta x10, una forma abreviada de expresar dicha suma sería la siguiente. Teniendo en cuenta que x1 es el primer valor que vamos a sumar, que x2 es el segundo y que x10 sería el valor número 10, sumaríamos dichos valores, sumaríamos x sub i, desde i igual a 1 hasta 10. Y lo leeríamos del siguiente modo. Sumatorio de las x sub i desde i igual a 1 hasta 10, donde recordemos que el sub índice i hace referencia al orden del valor que estamos sumando. Como hemos indicado anteriormente, las sumas pueden ser finitas o infinitas. Otro ejemplo de sumas finitas en las que no se considerarían los 10 valores podría ser la siguiente. sumaríamos desde el quinto valor desde el quinto valor hasta el décimo y lo expresaríamos de esta manera. O bien sumaríamos el cuadrado de los 10 valores y sumaríamos las x sub i elevadas al cuadrado, donde i variaría desde 1 hasta 10. Al caso de las sumas infinitas, solamente le dedicaremos una mención indicando que en ese caso el sumatorio recibiría el nombre de serie. Algunas de las propiedades del operador suma son las que aparecen a continuación. En la primera nos indican que el sumatorio de una suma es igual a la suma de los sumatorios y en la segunda que el sumatorio de una diferencia es igual a la diferencia de los sumatorios. Estas propiedades son fácilmente demostrables a partir de la propiedad conmutativa de la suma. En la tercera nos indican que si sumamos k veces m valores, eso es igual a k veces por la suma de esos m valores. Es decir, teniendo en cuenta que el sumatorio de k por x sub i desde igual a nuestra m es lo mismo que desarrollándolo, k por el primer valor, es decir, por x1, más k por el segundo valor, es decir, por x2, más hasta llegar al último valor que sería k por x sub m y sacando factor común. La k tendríamos k por x1, más x2, más xm. Observamos por tanto que nos ha quedado una suma que podemos abreviar haciendo uso del operador suma del siguiente modo, estamos sumando m valores, x sub i, donde i varía desde 1 hasta m y por tanto queda comprobado lo que indica la tercera propiedad. La cuarta propiedad es análoga a la tercera, con lo cual se omite la demostración. En la quinta lo que tenemos es que si sumamos k m veces, eso será igual a m veces k. En efecto, esta suma es lo mismo que k más k más k m veces, por lo que es igual m veces k. Queda por tanto también comprobada esta quinta propiedad. Y en la sexta, aunque no la demostraremos, recordaremos que lo que tenemos en realidad en esta suma es la suma de los valores 1, 2 hasta m, es decir, la suma de los m primeros números naturales. Se trata por tanto de la suma de una progresión aritmética de razón 1 y por tanto esa suma será igual al primer término, que en este caso es 1, más el último término por el número de términos dividido por 2. Algunas expresiones consumatorios que tienen nombre propio y que tendrán un papel importante en la parte de la estadística son la media aritmética y la media armónica. La media aritmética se define como la suma de los valores que tenemos, es decir, la suma de los m valores dividido por el número de valores, mientras que la media armónica se define como el número de valores que tenemos, es decir, m dividido por la suma del inverso de esos valores. Indicar que esta media armónica será calculable únicamente cuando todos los valores x sub i sean distintos de 0. En cuanto a algunos errores que suelen cometerse y que deberían evitarse a toda costa, se pueden citar estos dos. Por un lado, que la suma del producto sea igual al producto de las sumas, esto no es cierto, y por otro lado, que la suma de los cuadrados sea igual al cuadrado de las sumas. A modo de contraejemplo, supongamos que consideramos dos valores de x y dos valores de y, por ejemplo, x sub 1 igual a menos 1 y x sub 2 igual a 1 y y sub 1 igual a 2 y y sub 2 igual a 3. Si calculásemos en este caso la suma de las x por las y, tendríamos que calcular x1 por y sub 1, que sería menos 1 por 2, más x2 por y sub 2, que sería 1 por 3, con lo cual tendríamos menos 2 más 3 igual a 1. Si por otra parte calculamos la suma de las x y la suma de las y, tendríamos por la suma de las x, menos 1 más 1, que daría 0, la de las y sería 2 más 3, 5. El producto de estas dos cantidades sería 0 y, por tanto, vemos que esta igualdad no se cumple. En cuanto a la segundo error que normalmente se suele cometer, partiendo de los mismos datos, tendríamos que la suma de las x al cuadrado sería igual a menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es decir, 1 más 1, 2, mientras que si sumamos las x y después elevamos esa suma al cuadrado, tendríamos menos 1 más 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, o lo que es igual 0. Vemos, por tanto, con este contraejemplo que, en efecto, esta igualdad no se cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!